En ocasiones queremos cultivar plantas con hojas diferentes, hojas redondeadas, y hay algunas que la llaman plantas orejas de cerdo. Esta planta la conozco como cotiledon orbiculata y la llamamos orejas de cerdo, hay otras personas que la llaman orejas de burlo por la similitud de las hojas con las orejas de estos animales. Esta es una planta de hojas super anchas, largas, con un color azul grisáceo y una gran concentración de pruina en sus hojas. La pruina es ese polvito blanco que tiene en las hojas que al tocarla nos queda en los dedos. Esto se debe a que ya se han desarrollado esta pruina, cuando llueve demasiado entonces el agua la desliza y esto hace que el agua no entre directamente a la planta, o sea, la desplaza y evita que se pudra o tenga problemas de encharcamiento. Es una planta de tallos largos, gordos, carnosos y sus hojas se van secando en la parte de abajo cuando no tienen, digamos, una maceta adecuada o el riego se les disminuye y esto hace que ella empiece como a deteriorarse de abajo hacia arriba. De esta planta les comparto que mide más o menos un metro, también florece. Cuando la tenemos en terrenos suelo directo se expande super gigante, se ramifica y cuando florece sus hojas son amarillas, rojas o a veces de color como naranja. Esta planta es muy fácil de reproducir, es una suculenta muy llamativa por el color de las hojas, por sus ramificaciones y hoy les voy a compartir, digamos, los cuidados de ella. La podemos tener al sol directo de casi todo el día, digamos, cuando tenemos una temperatura hasta 27 grados. Estas toman unos colores rojizos en los bordes de las hojas y no pasa nada. Si vives en una ciudad donde el sol es super caliente o en temperaturas super altas, la debemos proteger en las horas del mediodía, ya que este tiende a quemarlas o las hojas empiezan a arrugar demasiado y esto hace que la planta se nos queme, pero igual la podemos ir acostumbrando a tenerla en el suelo directo y esto hace que sea una planta super gigante y enorme. En cuanto al riego, es una planta que requiere de riegos muy superficiales, pero seguidos. Digamos, en mi caso, yo la tengo en una maceta pequeñita y cuando le empieza a hacer falta el riego, esta empieza a secársele todas las hojas de la parte de abajo, como lo pueden ver acá. Estas se le han caído totalmente, digamos, por falta de riego. Y en cuanto al abono, le podemos colocar abono, digamos, cuando es bebecita, le colocamos cada mes, cada dos meses, hasta que esté super gigante y cuando ya sea una planta adulta, le colocamos el abono cada año. Bueno, en cuanto a las plagas, no le he visto ninguna plaga que le ataque, pero en algunas ocasiones, cuando regamos mucho las hojas, la ataca la cochinilla algodonosa blanca. Yo simplemente le pongo, digamos, fungicida normal o la quito manualmente y le pongo alcohol al 70% cuando el sol ya se haya ido. O si la tengo en maceta, simplemente la resguardo dos días para que el sol no me la vaya a quemar cuando le hago este tipo de tratamiento. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, cómo va a ser su reproducción o cómo la podemos cambiar de maceta para que ustedes vean totalmente su procedimiento. A esta planta, cuando la vamos a mover o a reproducir, normalmente yo la cojo de la parte de abajo, empiezo a removerle el sustrato, ya que esta tiene unas raíces que son super invasoras o largas y esto hace que ya no salga de manera fácil y cuando la cogemos del tallo y la empezamos a jalar, entonces terminamos acabando con nuestra planta. Vamos a sacarla de esta manera hasta que las raíces salgan o si no, empezamos a hacerle desde la parte de abajo hasta que esta empiece a salir. Hay otras personas que, por ejemplo, la ponen a remojar el día anterior y esto hace que ellas salgan de una manera más fácil. Por ejemplo, acá, ella tiene el sustrato ya un poco compacto y por eso se ha empezado como a deshidratar esta parte de las hojas. Digamos, miren, acá tienen todas estas hojas super secas, las vamos a quitar y las vamos a colocar en la basura o al ladito para que estas nos sirvan como de abono. Bueno, acá ya tiene su raíz, la vamos a colocar en una maceta aparte, un poquito más grande que la anterior y si le queremos hacer reproducción, digamos, vamos a desprender uno de estos hijitos de la parte de abajo o simplemente también lo podemos hacer por hoja. Recuerden que a estas suculentas también se les puede hacer su reproducción por hoja. Acá, por ejemplo, vamos a aprovechar y le vamos a desprender uno de los hijitos para hacerle la reproducción. Digamos, acá ya tenemos este hijito, lo vamos a colocar al ladito de la maceta, si no queremos tener una maceta individual y listo. Bueno, acá ya la tenemos, vamos a traer nuestra maceta y empezamos a colocarla. Acá tenemos nuestra maceta, es un poquito más grande que la anterior y listo. Bueno, vamos a colocarle nuestro sustrato con nutrientes, con un compost, con lo que ustedes tengan en casa, con el abono que ustedes tengan en casa. Digamos, si a ustedes les da pereza hacer el compost, simplemente compran el humus, el humus se consigue en cualquier vivero, en cualquier plaza, el humus de lombriz y listo. Bueno, acá la vamos a colocar un poquito más abajo de la maceta, ya que esta planta es de un tallo grueso. Entonces, si la colocamos muy hacia arriba, esta termina cayéndose, o yéndose de medio lado. Simplemente la vamos a colocar acá, vamos a ir presionando y estos hijitos que tiene acá ella, con el pasar de los días, van a empezar a ser una planta frondosa, porque van a empezar a salir hacia la parte de los lados, ya que estos van colocándose de una manera muy bonita. Digamos, ahora con el abono, con lo que le estamos colocando acá, esto hace que ella crezca un poco más rápido. Si tienen la posibilidad de colocarla al suelo directo, esto también hace que ella se expanda un poquito más y los hijos son de hojas más anchas aún. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando la tenemos limitada, en macetas, esto hace que ellos crezcan más pequeñitos y la planta también no se expande tan. La floración de esta es muy linda, digamos, cuando lo hace, lo hace en racimos, las flores son a veces naranjas, rosadas, dependiendo, digamos, del color que ustedes quieran, o a veces vienen como combinadas. Las he visto que algunas personas me han compartido las flores de esta planta. Bueno, acá ya la tenemos, como le sacamos un hijito, entonces se lo vamos a colocar acá al ladito. Si no quieren tenerlo en macetas individuales, lo colocamos acá para que sea una planta más frondosa y de pronto, si no nos enraiza fácil, él va... se pone un poquito como tristón, pero con el pasar de los días, este va enraizando de una manera fácil y rápida. Bueno, así ha quedado nuestra planta el día de hoy. Bueno, en cuanto a todos los cuidados que ya le he comentado anteriormente, simplemente vamos a tener en cuenta que esta planta no la podemos regar mucho ya que tiene este detallo demasiado carnoso y si se nos va de pronto la mano en el agua, terminamos pudriéndola. Así que vamos a hacerle riegos ligeros, digamos, cada cinco días, cada seis días y ella va avisando en sus hojitas cuando se empiezan a secar mucho en la parte de abajo. Esto nos quiere decir que es falta de riego y esto hace que tengamos una planta muy bonita por mucho tiempo. Esta no se muere cuando florecen, simplemente cuando lo hace se llena de una cantidad de hijos y cuando va pasando el tiempo, estas ramificaciones nuevas se empiezan a tener más floraciones de una manera muy bonita.